Bueno, se terminó el primer remate del año, hemos comenzado este 2014 en el día de hoy. Adrián Barbieri, un hombre que ha recorrido por diferentes motivos gran parte del país. Creo que ha sido un remate bárbaro en el día de hoy acá. Sí, buenas tardes. Yo creo que sí, es un remate en la apertura del año, con un encierre de Hacienda Óptima, una novillada que... No creo que muchos locales ferias encuentren esto, sobre todo el novillo adulto que había. Y ya los primeros terneros también, ¿no es cierto? Alrededor de 500 novillos, marca líquida de más de 300 kilos, como vos decías, es muy difícil que entre a una feria. Sí, esto ya es un ícono acá de este remate. Aristegui siempre tiene este encierro, esta consignación. Y después, no solo esta, sino de productores que van guardando para este remate la misma categoría o lo que va quedando, ¿no es cierto?, cuando se puede. Vos sos productor de Cacharí, bueno, calores, con unas temperaturas inmensas y con falta de agua, ¿no? Sí, sí, realmente ha llovido un poco por toda la zona, pero no nos bendijo acá la zona de Cacharí, hasta acá, hasta Montes, las flores. La semana pasada llovió algo. Veníamos con una muy buena primavera, lo dice el estado de la hacienda y todo, pero está agudizándose ahora la falta de agua. Te decía al principio que habías recorrido gran parte del país, porque además de productor ganadero, estás dedicado a la parte ovina, sos director de Arrome, has estado en la parte del litoral, del norte. ¿Cómo está la situación hoy de la oveja? Bueno, también, nosotros cuando anda bien el vacuno, nos ponemos contentos porque sabemos que el patrón de todo esto es el vacuno. Y en esas zonas, con más razón, acarrea el valor de la oveja. La oveja, en general, nos venimos manteniendo, tenemos el único problema, por una cuestión, como todas las trabas que hemos tenido, la exportación de lana es un poco quieta, el valor de la lana tira para atrás, pero nos encontramos con la carne, con muy buenos valores, lo que es la carne ovina, y la demanda de reproductores, tanto machos como hembras, en lo que es el litoral, anduvo muy bien, muy bien. Es una zona con campos más grandes que los de acá, con potreros más grandes, por ahí nos da la impresión que el manejo sea complicado, que falta gente como falta en la provincia de Buenos Aires. Es todo un poco relativo, porque también se ha achicado la gente allá, es un factor, gente, yo creo que ha pasado a ser un problema nacional, mudan muchos, la ganadería ovina se ha perdido en el país, en la provincia de Buenos Aires, en un porcentaje muy grande, pero no quita que vuelva, y está muy manejado con los propios criadores, y bueno, y es campos grandes con la organización que tiene cada campo, ¿no es cierto? Vos me decías hoy fuera del micrófono, bueno, por ahí hay cosas específicas, como es el algodón, o como es el productor grande allá en el litoral, que no está tan dedicado a la oveja, sino por ahí la salvación es para el productor más chico. Sí, sí, la ganadería van de la mano, la vacuna con la ovina, en la zona que yo ando no hay tanto algodón, pero sí tienen corredores turísticos, donde la carne ovina es muy preciada, tienen gente, por ejemplo, Misiones, que se pensó hacer una exposición ahora, y hay criadores de campos chicos, donde ahí sí están trabajando mucho, con el corredor turístico, que para abastecer un montón de gente por ahí, también están los productores, los grandes productores en la zona de Curuzú y Mercedes, y acá nosotros no nos podemos quejar, pero en la zona de, digamos, la costa nuestra, lo que sería Madariaga, Maipú, toda esa zona, estamos con un stock siempre de Ayacucho hacia la costa, siempre se conservan las majadas, ¿no? En esos lugares que me estás nombrando, ¿cómo está el anarde, o el cordero, o la producción de ovejas, en cuanto a los valores, por hectárea, con el vacuno? Yo creo que todo manejándolo tiene su punto clave. Nadie se dedica totalmente a todo. La nave es muy maleable, se lo va manejando en los rastrojos donde los hay, en campos naturales, en simbiosis con la vaca, y yo creo que el aporte que le puede hacer en un campo, no hablemos de animales por hectárea en intensivo, pero en un campo que uno pueda poder levantar y vender 250 corderos, hoy es un número, es un número. Por último, Adrián, bueno, nosotros creamos en el campo, en esa época de que yo me crié, que hace unos cuantos ya, andaba el lanero que iba al campo, a recorretar la lana, después de la esquina, todo eso. ¿Hoy cómo se maneja la venta? Bueno, sigue estando, nosotros tenemos los puntos de venta, los compradores, representantes de las firmas y lavaderos que, los que han quedado, muchos van a, de la zona nuestra, provincia de Buenos Aires, a la zona de Trelew, allá abajo, y la zona litoral se manejan con las cooperativas de allá, que hacen exportaciones directas, y es más, había gente por acá que andaba comprando para hacer exportaciones directamente al Uruguay también. ¡Gracias!